... Cuando nos dicen, ¿no?, como oaxaqueños, ¿qué? ¿Qué traen a Los Ángeles? Y la respuesta es todo. La gastronomía de Oaxaca es tan amplio que no tiene límites, ¿sí? Por eso digo, ¿no?, es tiempo. Ahora es tiempo de seguir presentando nuestra gastronomía. La tlayuda es una tortilla grande, ¿no?, grande. Es la tortilla que ocupan las personas que se van de viaje. Por ejemplo, las personas de mi comunidad, cuando se iban a vender mezcal y llevaban sus tortillas que les duraba semanas. Se van de pueblo en pueblo a vender su mezcal. Entonces, la tortilla que llevaban podía aguantar. Entonces, eso es lo que hace diferente la tlayuda que las otras tortillas, ¿no? Y que, además de que duran mucho tiempo, son muy sabrosas. Mis tlayudas vienen directamente de las comunidades allá en Oaxaca. Mi cuñada, cuando recibe la orden de Los Ángeles, de la orden de tlayudas, ella inmediatamente llama a donde se producen las tlayudas. Ella compraba tlayudas, pero no sabía dónde lo mandaba. Después me di cuenta de que lo mandaba a Los Ángeles. Cuando las tlayudas estén listas, los empacan ahí mismo, los llevan en la ciudad de Oaxaca. Pues, nosotros recibimos la mercancía que manda la gente a sus familiares en Los Ángeles. En la ciudad de Oaxaca, la paquetería que se lo llevan al avión. Y el avión llega en cuestión de horas a Tijuana. Llegando a Tijuana, pues ya llega a Los Ángeles. ¿Por qué no mandalo por FedEx o algo? Porque FedEx no llega hasta el pueblo. El DHL no llega hasta el pueblo. Las compañías grandes no llegan al pueblo. En las paqueterías de nuestra gente, te lo llevan hasta la cocina de tu casa. La tlayuda viene con asiento, viene con frijol refrito, viene con quesillo, viene con repollo. Y tú tienes la opción de ponerle chorizo, tazajo, moronga. Entonces, cuando te preguntan todo eso, es porque quieren que tú pruebes y puedas disfrutar de la mejor tlayuda. Cuando los oaxaqueños vienen a comer tlayudas, traen otros amigos. Y cuando uno está sirviendo, puede uno notar cómo la comida une a tanta gente en un solo lugar. Para disfrutar un sabor oaxaqueño. Los Ángeles 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 Gracias por ver el video